Si no quieres hablar conmigo, te enviaré una instantánea para mostrarte lo triste que estoy por haberte fallado Me estoy riendo en la última, pero es solo porque el gato rompó por la escalera ¡Novecientos once! ¡Tengo un herido! ¡Vamos para allá! ¿Cuál es su estado? Soy soltero ¡No! ¡Del herido! ¡Ah! ¡El es casado! ¡No, pendejo! ¿Cómo está? Yo bien, ¿y usted? ¡No! ¿Que cómo está el herido? Pues herido, por eso le estoy llamando baboso ¿Dónde está usted? Pues con el herido ¿Pero en qué parte? ¡En el suelo! ¿Sabe qué? ¡Ya ni venga! ¡Ya se murió! ¡Lykey!